No, 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 es que no te confundas tampoco. A mí no me interesa lo que tú tengas que decirme. Si yo entré a este lugar a hablar contigo, es para exigirte, sí, para exigirte que te mantengas alejada de él. Porque no se te olvide tampoco que estoy a unos días de ser su esposa. Quiero que seamos tú y yo. Quiero que seamos una familia. Te vengo a pedir una segunda oportunidad. Te lo suplico. Por favor, no. No digas tonterías, ¿sí? Tú sabes que no son tonterías. Tú bien sabes que yo nunca te he dejado de amar, Amaya. Siempre hemos sido tú y yo contra el mundo. Y estoy arrepentido de todas las estupideces que hice. Que ella es mi socia, él trabaja para ti como tu brazo derecho, y además, bueno, tú la conoces a ella y, bueno, salvaste a su hija de un accidente. Entonces, como... Qué raro, ¿sí? Sí, sí, sí. Qué chiquito es el mundo, ¿no? Me cae bien. Tiene cualquiera. Se podría enamorar de ella, no cualquiera. Sabe cómo ganarse el cariño de la gente. Tiene algo especial a mi papá, bueno, que te digo, ¿no? No sabes cómo me agradece el que... pues que haya ayudado a ella y a su hija. Usted no me puede hacer esto. Yo siempre le he demostrado mi lealtad. He hecho todo lo que usted me ha pedido. Excepto lograr que tu hija te obedezca. Es que no puedo con ella. Sí, ya me di cuenta, Cipriano. Por favor, patroncito, no me corra. No me quite mi trabajo en la finca. Por favorcito. El que no trabajes aquí no significa que no vayas a trabajar para mí. No, 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 ahora sí, ya no le entendí. Es muy claro. Ante todo el mundo, tú ya no trabajarás en el deseo. Voy a decir que te corrí, pero te voy a contratar por fuera. Eso sí, nadie puede saber que trabajas para mí, Cipriano. Todo mundo debe de creer que ahora trabajas por tu cuenta. ¿Por mi cuenta? ¿Pero dónde? Comprando costales de café a los cafeticultores independientes. Pagándoles más por su café y almacenando los costales en una bodega que vas a rentar fuera de aquí. ¿Y cómo voy a hacer eso si yo no tengo dinero? Yo te lo voy a dar. Y te voy a pagar mucho más de lo que ganas aquí. Maya. ¿Por qué razón no me dijiste que se conocían cuando yo los presenté? ¿De dónde voy a decir que saqué ese dinero? Del juego, Cipriano. Mira, vamos a organizar una partida en la cantina donde yo me dejaré ganar. Y así podrás justificar que ya tienes dinero de sobra. Es que la verdad yo no entiendo por qué hace esto, patrón. ¿Por qué quiere pagar más por el café y guardarlo en una bodega que no está aquí en el deseo? Todo a su tiempo, Cipriano. No estoy loco ni quiero perder dinero. Es solo una inversión que voy a recuperar con creces. Ya lo verás. La verdad es que no sé ni qué decirle. No tengo ninguna justificación. Cuando supe que era su yerno y que la campaña que usted me encargó era para él, pues me saqué muchísimo de onda y yo ni siquiera sabía que era un Montesinos. Amaya, no me gusta que me mientan. ¿Eh? Quiero antes que nada pedirle perdón y yo asumo mi responsabilidad y si por ello me tiene que despedir... No, no, no. No, no. No te voy a despedir por eso. Pero le dije a Max y te digo a ti ahora que no me gusta que me oculten cosas. Claro. A ver, dime, dime. ¿Qué también va para ustedes decirme la verdad? Amaya, por favor. No quiero que vuelva a pasar una cosa así, ¿de acuerdo? De acuerdo, don Manuel. Y perdóneme de nada, por favor. Y la verdad es que yo sí estaba haciendo un sacrificio muy grande al igual que tú. Él nunca pensaba en cambiar así que ni modo. No nos vamos a dejar chantajear y espero que, por favor, mamá, tú tampoco lo hagas. Sí, tienes razón. Pero quería evitar pleitos y más ahora que viene Amaya con Valeria a pasar mi cumpleaños a la casa. Ay, qué padre que viene mi hermano y Valeria. No tienes nada que agradecerme. Cuando las cosas se hacen de corazón no hay nada que agradecer. Por eso te agradezco el doble, porque tu cariño es sincero y honesto. Juliana, recuerda que Franco, Alan y tú se convirtieron en mi familia italiana. Me recibieron sin diferencias como a Max. Y yo quiero tanto a tu hijo como a ti. y nosotros te queremos a ti muchísimo. Gracias, de verdad, por acompañarme, por hacerte cargo de todos los trámites. Amaya Serrano. Mucho gusto, encantada. Hola, soy yo. Eloy, saludarte. ¿Qué hace esa mujer aquí? Buenas tardes. ¿Cómo está, señora Lucrecia? Bien, gracias. Ven, ven, ven. Ella es mi hermana, Flavia. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Amaya, mucho gusto. Amaya. Hola. ¿Qué me piensas? Amaya. Amaya. Hola, César. Hola. Qué gusto. Hola, María. No esperé a encontrármelos aquí. Me enteré que había muerto su cuñado y pensé que se habían ido a Italia, al Beloria. Lo siento mucho. Gracias, gracias. ¿Cómo? Ajá, pensé que no me ibas a saludar. Hola. ¿Cómo estás? ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿De la quemadura? A lo mejor. Sí. Mira. Difícil. ¿Por qué? Claro que por qué. Si se enteran que tú y yo somos amantes, nos corren. Nos quedamos sin trabajo. ¿No te das cuenta que Amaya es ahorita todo es lo más grande? Dueña de las tierras donde están haciendo el plan para hacer el nuevo proyecto los montesinos. Por eso se asociaron. Yo creo que lo mejor es que... que nos demos un break. Max. Hola, mi amor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Césarín. Hola, tío. O ella no... no esperaba verte aquí. Voy a ir a ver a mi madrina San Benito y me acabo de enterar que ustedes van a un entierro. Mira, ella es mi hija Valeria. Saluda a don Manuel. Él es mi jefe, mi vida. Hola, ¿cómo estás? Bien. Y ella es tu hija Constanza, la novia de Max. Oye, Valeria, eres una niña muy bonita, ¿eh? Gracias. ¿Quién crees que es el amante de tu exmujer? Mi amor a Montesinos. ¿Qué? Vine a hablarte de frente de una vez por todas, Amaya. ¿Qué pasó? Mira, yo no sé por qué tú y Max nos mintieron al decirnos que no se conocían. Cuando él fue que te salvó la vida en Chiapas. Pero, bueno, ahora que ya nos quedó claro a todos que ustedes ya se conocían, pues no, no me gustó sentirme la tonta a la que le estaban viendo la cara. Créeme que esa nunca fue la tonta. No, mira, ¿sabes qué? No, 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 no. Es que no te confundas tampoco. A mí no me interesa lo que tú tengas que decirme. Si yo entré a este lugar a hablar contigo es para exigirte, sí, para exigirte que te mantengas alejada de él. Porque no se te olvide tampoco que estoy a unos días de ser su esposa. No te quiero cerca de nuestras vidas. Y bueno, ya, obviamente no te quiero tampoco en mi boda, ¿no? Por supuesto que no voy a ir. Y trataré de mantenerme al margen de la vida de tu esposo lo más que pueda. Créeme que no quiero causarte ningún problema, ¿eh? Mira, ya sé que tienen una sociedad. Pero evítalo. Evítalo que otros hagan las cosas con él, no tú. Ah, y ¿sabes qué? Otra cosa, ¿sí? A mí me lo negaste. Solamente me dijiste que tenías problemas con tu marido. Pero ya sé que te divorciaste. Así que también quiero que se lo niegues a Max. ¿Cómo? ¿Niegue qué? Pues que eres una mujer libre. No quiero que Maximiliano sepa de tu estado civil. No, nada, que no me gustan las moscas muertas, es eso. ¿Crees que sea así? ¿Crees que esté tomando ventaja de la sociedad que tiene con Max o qué? La sociedad es lo de menos. A mí lo que me molesta es lo que se trae con Max. ¿Qué? ¿Cómo que no sabes? No, ¿qué? Esa es la mujer que Max rescató del río cuando llegó de Italia y se quedaron no sé cuánto tiempo juntos en Chiapas. ¿Estás segura que es la misma persona? Sí, estoy segura. Ambos estaban fingiendo no conocerse cuando estuvieron no sé cuántos días juntos. ¿Por qué digo, César? A ver, tú dime, no ocultas eso a menos de que tengas algo que esconder, ¿no? Para que te lo niego, sí. Es real. Así que esa es la muchacha de la que me platicaste cuando regresaste de Chiapas. Sí. ¿Y qué sientes por ella? Es complicado. Bueno, pero todavía te provoca cosas o te es indiferente. No sé, por supuesto que me provoca cosas, pero es una mujer casada. Yo no entiendo por qué el destino se empeña en seguir juntándonos. ¿Y su ex marido trabaja directamente contigo? Sí. Mira, César, Max no sabe que Amaya está divorciada y no quiero que lo sepa. Así que te voy a pedir que no se lo digas. ¿Por qué? ¿Cómo crees? ¿Por qué? Pues porque mientras menos sepa de ella mejor. Así que, por favor, no le comentes nada, ¿sí? Constanza, te juro que no voy a decir nada. Gracias. Pero tranquila. Ay, sí. Y su mamá, Florencia, fue socia de mi papá. David y yo estábamos distanciados. Él estaba celoso de mí. ¿Por? Esto fue antes de que Florencia se casara con él. Florencia y yo nos íbamos a casar. Eso no, no me lo esperaba. Bueno, ¿y si estaban tan enamorados por qué no se casaron? Porque cuando lo iba a hacer tu madre me dijo que estaba embarazada de César. ¿Te das cuenta? No solo nos une el presente, sino también el pasado que unió a nuestros padres. Ay, Max. ¿Qué te dijo? Que Maximiliano conoció a Maya en Chiapas. ¿Sí? Sí, tú me dijiste. Pero lo que no sabíamos es que ¿te acuerdas que salvó una mujer en el río? Ya, 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 ya. Pues fue a Maya. ¿Fue Max? ¿Es mi propio hijo quien salvó a esa mujer de morir ahogada? Sí. Digo, me imagino que en ese momento no sabía de quién se trataba. Esa mujer no se va a quedar ni con mi marido ni con mi hijo sobre mi cadáver. Yo me pregunto si a ti Ulises no te corrió porque se enteró que andabas queriendo comprar café a un precio más alto y además lo andabas involucrando, papá. ¿Así que mi propia familia le crea los chismes? ¿Con qué dinero lo iba a poder comprar? ¿Con qué? Ya ni la muelan. Así que mejor me voy para la cantina y ni me digan nada que hoy sí hay razón para olvidar mis penas. ¿Sabe cómo lo siento? Tú sabes que yo lo quería como un hermano. ¿Y él a ti? Lo siento. Mauro, lo siento mucho. Gracias por venir a mi mamá. No sé ni qué decir. Ya me soriré lo que pasó. La persona que manejaba el coche de mi papá estuvo también en el aeropuerto, ¿me entiendes? ¿Pero quién pudo ser? No sé, Nina. Pero esa persona agarró el coche de mi papá sabiendo que él ya estaba muerto y nos persiguió a mi mamá y a mí hasta hacernos caer al río. Así que ese accidente pudo haber sido intencional, Nina. Alguien nos quería muertas a mi mamá y a mí. Pero fue tan raro todo que su rostro no podría olvidarlo jamás. Aunque nunca supe cómo se llama ni quién era esa mujer hasta ahora. Disculpe. ¿Qué va a llevar, señor? Una manzana. También quiero tu bata. ¿Mi bata? Sí. Sí, ¿cuánto quiere por ella? Pero si es una bata usada. Ay, no, no importa. Tengo mucho frío. ¿Con esto está bien? ¿Es suficiente? ¿Cuándo fue eso, Amparo? Fue el día de la explosión del avión. Aquel donde murió el marido de tu amiga Florencia. ¿Y qué hacía Lucrecia ahí? Estaba toda mojada y sucia. Como si se hubiera caído al agua. Ay, Dios mío, no puede ser. Recuerdo una conversación que escuché entre mi papá y otra señora que decía que su marido le iba a mandar el avión a mi mamá porque según era su mamá. Porque cuando quise llevar a juicio lo de las tierras de Florencia me amenazaron. Los abogados de los montesinos me dijeron que dejara las cosas por la paz. O Amaya y mi propia familia pagarían con su vida mi intervención. Ay, acabo de confirmar las sospechas que he tenido desde hace muchos años y que esto cambia radicalmente el rumbo de la historia. ¡Gracias!